Vamos, el agua y la tierra. Ahora bien, vamos a hacer el explora chicos y nos dice, marque con una flechita que muestre una de las formas en que el agua de la atmósfera cae a la superficie. Bien, de esas tres imágenes, ¿cuáles consideran que es la correcta? La primera. La primera. Ok, Diego dijo que la tercera y después dijo que la primera. Bien, es la primera chicos, es la primera imagen. Bien, ok, a partir de eso jóvenes empezamos ya con lo que es el tema número tres, el agua en la tierra. Bien, cuando nosotros hablamos del agua en la tierra jóvenes, estamos hablando de la existencia del agua, como el agua es impredecible para el planeta tierra, como el agua es impredecible para los seres vivos, tanto como acuáticos, como terrestres, tanto como los animales, como nosotros los seres humanos. Entonces, a partir de eso jóvenes, el agua es impredecible para la tierra o para lo que es la vida de la tierra, ya que esta forma parte de cuerpos de todos los seres vivos. ¿Por qué jóvenes? Porque a través de ellos los animales pueden tomar agua, el ser humano también puede tomar agua, e incluso nos ayuda para las plantas para que puedan tener una productividad alimenticia. Entonces, a partir de eso jóvenes también las plantas necesitan de agua para poder formar o tomar sustancias del suelo, como lo que son los elementos de hierro, potasio, sodio, cobre, en los cuales necesitan de ellos. Entonces, a partir de eso jóvenes, cuando nosotros hablamos del agua, nosotros sabemos de que es un compuesto inorgánico y que es absorbido, bueno, dentro de lo que son las plantas es absorbido lo que es por la superficie terrestre. A partir de eso jóvenes, cuando nosotros hablamos del agua, ¿por qué el agua es impredecible? Bueno, el agua jóvenes por lo general tiene tres formas en las cuales nosotros lo podemos ver a través de lo que es nuestro planeta tierra. Uno de ellos es a través del vapor de agua o gases gaseosos, o sea que dentro de lo que es el planeta tierra y el agua jóvenes, nosotros lo podemos ver como estado sólido, líquido y gaseoso. A partir de eso lo tenemos de una forma gaseosa. ¿Por qué es gaseosa? Porque las moléculas son invisibles debido a su tamaño muy pequeño. A partir de eso tenemos gotas de nubes o de lluvia que vienen a formar parte de lo que es una fase líquida. Y esa fase líquida, jóvenes, son las gotas que son diferentes tamaños, que pueden medir lo que es 0.001 milímetros y hasta un centímetro. Su temperatura mayor es de 0 grados Celsius y tiene una temperatura menor de 100 grados Celsius. Si se forman cristales de hielo o de nieve, claro que sí. A eso nosotros le llamamos una fase sólida, que es una estructura ordenada o desordenada desde escarcha, nieves o granizos, hasta en pantanos y zonas convertidas de hielo. Por ejemplo, ¿alguna vez ustedes han tenido la experiencia o han vivido la experiencia de ver cómo cae una lluvia con granizos? ¿Qué son los granizos para ustedes? Hielo. Pedazos de hielo. Son pedacitos de hielo. Y déjenme decirles que si ustedes van caminando por la calle y los agarra una lluvia de granizo, esos granizos duelen exagerado. Y más si le caen en la cabeza, duele como que le hubieran lanzado una piedra. Entonces, a partir de eso, jóvenes, estos granizos se deben a ese estado de una fase sólida dentro de lo que es el agua, o sea, dentro de lo que es la estructura del agua. ¿Y cómo se da esto? Bueno, esto se da, jóvenes, a través de lo que es el ciclo del agua. ¿Por qué? Porque el ciclo del agua, jóvenes, comprende los estados físicos y el comportamiento del agua. Entonces, es la transformación que sufre el agua mientras pasa de la atmósfera a la superficie terrestre. Así mismo, jóvenes, a los organismos y regresa nuevamente a la atmósfera. Esto hace, jóvenes, que este ciclo de agua pueda dar un proceso de purificación natural sobre lo que es el agua. Ahora bien, ¿cómo surge esto de la lluvia? ¿Cómo surge esto de la condensación? ¿Eso de las fases sólidas, líquidas y gaseosas dentro de lo que es el estado del agua? Pues a partir de eso, nosotros tenemos lo que es este esquema que ustedes lo tienen en su libro de texto. Por lo general, jóvenes, dentro de lo que es el ciclo del agua, comprende lo siguiente. Precipitación, escorrientada superficial, evapotransición, condensación y evaporización. Ahora bien, ¿cómo se da esto dentro de lo que es el ciclo del agua? Pues uno de los principales, jóvenes, es la evaporización. ¿Por qué la evaporización? Porque es la que sale de la superficie terrestre, o sea, del suelo. Esa evaporización, jóvenes, tiene una gran influencia de calor. O sea, tiene una gran influencia de altas temperaturas. A partir de eso, la mayor parte de la evaporización se presenta en lo que es en los océanos. Esa evaporización, jóvenes, inmediatamente recorre lo que es a la atmósfera. Cuando llega a la capa atmosférica, se convierte ya en lo que es una condensación. Esa condensación lo que va a hacer es evaporar el agua condensada. Entonces empieza a transformarse lo que son gotas de agua o gotas de granizo en los cuales nosotros decimos se formó lo que es la lluvia. Entonces a partir de eso se empiezan a formar ciertos cristales de nieves para los cuales va a haber una precipitación. Y esa precipitación va a depender, jóvenes, del producto condensado que se está estableciendo a partir de la evaporización. Y esto va a ser de cómo la condensación va a caer y precipita a lo que es el suelo, ya sea lluvia, granizos o hielo. A partir de eso, cuando baja esta precipitación y empieza a llover, ya empieza lo que es una escorrientada superficial. La escorrientada superficial, jóvenes, por lo general es el agua que cae en la superficie del cielo o se precipita en la atmósfera, que incluye que se mueva la superficie de los ríos, lagos, océanos, lagunas, entre otros. Entonces a partir de eso ya la escorrientada superficial es prácticamente el almacenamiento de agua, que viene siendo esa escorrientada superficial. Y por último entra una evaporotranspiración. Esta ya empieza a ver cómo el agua, o sea la escorrientada superficial, lo puede absorber el suelo. Y eso va a depender de la cantidad de plantas que estén distribuidas en la superficie del suelo, o incluso ya sea si hay césped. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Ya aquí empieza a neutralizar lo que son los elementos que están constituidos por lo que es el suelo, y empieza a tener nuevamente lo que es una precipitación. Y esa precipitación va a ser a una evaporización nuevamente. Y esa evaporización lo que va a ayudar es que mediante ello, mediante se va evaporando lo que es el agua en el suelo, empieza a trabajar lo que son las estomas, que las estomas se encuentran en las hojas de las plantas. Y estos jóvenes empiezan a liberar el metabolismo, y a través de ese metabolismo nosotros tenemos el proceso de la fotosíntesis, y que a través del proceso de la fotosíntesis nosotros tenemos gran cantidad de oxígeno, por el cual nosotros respiramos. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Ok, muy bien. Los miro bien callados hoy. Ok, bueno, siempre son callados, pero hoy los miro más. Bien, a partir de esos jóvenes tenemos el agua y los seres vivos. ¿Cómo es el agua y los seres vivos? Bueno, por la cantidad de agua, jóvenes, nosotros, sea animales, plantas, seres humanos, jóvenes, por lo general tenemos el aporte de esa cantidad de agua. Y esa cantidad de agua nosotros no la podemos tomar en un estado gaseoso ni un estado sólido, sino que únicamente la tomamos de un estado líquido y que es vital. ¿Y por qué? Porque nos permite prácticamente a la mayoría de estos organismos a crecer y a desarrollarse de forma estructural. Por lo general el agua, jóvenes, viene siendo ese disolvente que nos va a ayudar a una actividad o una función bioquímica dentro de lo que es nuestro organismo. Y que a partir de eso va a disolver desechos que se forman como un producto metabólico. Entonces a partir de eso él lo empieza a eliminar, todo lo que puede ser constituido, ya sea nuestro sistema digestivo, nuestro sistema extractor, y participa en los siguientes procesos. Uno de ellos son los siguientes. Disuelve las sales minerales que las plantas necesitan al suelo. ¿Qué quiere decir aquí? Que aquí prácticamente las plantas absorben todo lo que tiene la facilidad de minerales para que sean indispensables en una productividad. A partir de eso, jóvenes, los animales les facilitan lo que son la absorción de nutrientes y la excreción de desechos. Vamos a pedirle a Cristian. En los animales y en los seres humanos, integra la sangre y le hace más fluida, lo que permite el traslado de las sustancias nutritivas a las células de los tejidos. Es el componente principal de la savia bruta de las plantas. Bruta de las plantas. Muy bien. A partir de eso, jóvenes, todos los seres humanos, seres vivos, animales y plantas necesitamos, jóvenes, de agua. Y por lo general es recomendable para los seres humanos tomar lo que son ocho vasos de aguas indispensables al día. ¿Por qué? Porque este nos va a ayudar a nosotros a estimular nuestras células de tejido e incluso prácticamente a limpiar lo que son las toxinas que están involucradas en nuestro organismo. Por eso es recomendable tomarse ocho vasos de agua al día. No ocho vasos de Coca-Cola, sino que de agua, chicos. A partir de eso, jóvenes, también participan en el proceso de la fotosíntesis. ¿Por qué participan en el proceso de la fotosíntesis? Bueno, porque al funcionarse, jóvenes, con lo que es la absorción del suelo, empieza a producir lo que es dióxido de carbono para formar esas moléculas de carbohidratos que en las cuales se alimentan las plantas y son fuertes de energía para su crecimiento. Tenemos la siguiente. Vamos a pedirle a Alejandra. Vamos, Alejandra. Ayúdenos a leer. Por medio de las transpiraciones, plantas, los animales y los seres humanos eliminan la forma de vapor. El agua no utiliza lo que permite el imprimiento de los organismos. Estas propiedades de termorregulación posibilitan en parte que ocurre el ciclo del agua. Muy bien, gracias. Por lo general, jóvenes, cuando hablamos nosotros ya de lo que es la transpiración de las plantas, los animales y los seres vivos, ellos ayudan a regular lo que es el vapor del agua no utilizado. Entonces, permite lo que es el enfriamiento de nuestro organismo. Por ejemplo, ¿qué es lo que recurrimos nosotros cuando tenemos aquí a gran calor exagerado? ¿A qué recurrimos? Un ventilador. No. Una paleta. No. A bañarnos. A bañarnos. Porque si nosotros nos bañamos con agua fría, inmediatamente, ¿qué sucede con nuestro organismo, jóvenes? ¿Qué sucede con nuestro organismo cuando nos bañamos con agua fría, jóvenes? No se bañan. Hace frío. Hace frío. ¿Y qué sucede con nuestro cuerpo? Inmediatamente, nosotros empezamos a notar que nuestro cuerpo está frío. O sea, esa precipitación de calor que teníamos en nuestro cuerpo, el agua fría nos ayuda a saciar esa temperatura. Entonces, a partir de esto, jóvenes, ocurre por medio de lo que es la transpiración. Vamos a ver, Astri, ayúdeme a leer el siguiente. Todos los animales necesitan incorporar agua a su cuerpo por medio de los alimentos que consumen o bebiéndola en el caso de los que requieren una mayor cantidad de ellos. Por lo general, jóvenes, en este caso, todos los animales necesitan incorporar en su cuerpo por medio de los alimentos que consumen bebiéndola. En el caso de los que requieren mayor cantidad, por ejemplo, el león, las panteras, todos estos animales jóvenes necesitan estar consumiendo alimentos que son incorporados a veces de agua y a partir de también bebiéndola. A partir de eso, jóvenes, todos los animales, al igual que los seres humanos, necesitamos de el agua vital, que es el agua. Algunos de los animales jóvenes regula el metabolismo de ellos y la ingestión o la digestión que se están adquiriendo por su proceso metabólico. Ángel Osorio, ayúdeme a leer la siguiente. Mantiene y renova los tejidos por medio de su participación en los procesos vitales de los animales y los seres humanos, como la digestión, la circulación, la respiración y la reproducción. Ok. Para la última característica, jóvenes, por lo general, el agua, como les dije, va a renovarle todos los tejidos de su organismo. O sea, es como una purificación de agua en nuestro organismo. A partir de eso, él nos va a ayudar a tener una digestión, una circulación, una respiración y una producción estable. Entonces, a partir de eso, jóvenes, el agua es considerado uno de los procesos hospitales para los organismos de los seres humanos. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? No. Ok. Me van a realizar el aplico de la página 143 del libro de texto. Maestra, dígame. Disculpe, yo soy señora de Fernanda Carranza. Ahorita empezó a vomitar y no está dispuesta a recibir los hospitales, empezó a vomitar, entonces. No, entonces, cualquier cosa, dígale a la mamá y al papá que se comunique en la dirección porque ella está ahí enferma y que proceda a desconectarse. Bueno. Profe. Dígame. Ustedes habían dado cuenta de que en la primera diapositiva que había puesto, ahí decía noveno grado, donde decía el tema de la clase. ¿En serio? Sí. Ay, sí, cierto, hasta ahorita. Pucha, Alex, no me prestó atención en la clase, pero sí en lo que decía en la diapositiva. Ok, listo. Vamos, chicos, trabajemos el aplico de la página 143 del libro de texto. Sí. E aí Noticias Carvalides. acted en el problema. Y, también, doneldos,öz weiß, ou si lognamos? Sí. Y, también, donos dizeros mayores. Sí, sí. Gracias. 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 Ya aprofó. Ya aprofó. Ok, ya vamos a discutir, chicos. Solo denme un tiempo para ponérselos en la plataforma. Gracias. 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 Ok, chicos y chicas. ¿No temas terminaron? Sí. Ay, no. Hoy ando con un sueño, chicos, no sé si porque es lunes. Créanme que sí, da mucha pereza. Ok, jóvenes, vamos a hacer el aplico. Así que si tienen algo malo, lo pueden corregir. Bien. Ok, vamos a... Bien, nos dice la primera actividad, marque con una flechita los enunciados correctos. Número uno, ¿el agua se recicla naturalmente mediante el ciclo hidrológico? Sí. Sí. Verdadero, muy bien. Sí. ¿La condensación es el movimiento de agua de la superficie terrestre? Falso. Falso, muy bien. ¿El agua es un componente de la sangre? Verdadero. 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 Recuerden que el agua nos ayuda a mantener el oxígeno, que es el componente de la sangre. O sea, nos ayuda a regular el metabolismo. Muy bien. ¿La evapotranspiración es un proceso que forma parte del ciclo del agua? Verdadero. 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 Muy bien. Escriba por qué el agua es importante para nuestros organismos. Voy a escucharlos a uno por uno. Vamos a ver, vamos a empezar con... Vamos a dar participación a los varones, que los varones son más que las niñas. Entonces vamos a escuchar a Leonardo. Vamos a ver, Leonardo. ¿Por qué el agua nos hidrata? Porque el agua nos hidrata. Muy bien. Vamos a ver, Cristian. Porque regula y mantiene la temperatura corporal. Muy bien. Swan y David. Swan y David, ¿tiene apagado el micrófono? Porque así no nos dan enfermedades. Ok, bien. Ángel Fabricio. Para tener una vida saludable y para hidratarnos. Muy bien. Vamos a ver, Aletris. Es muy importante, ya que sin ella nos moriríamos. Muy bien. Vamos a ver, Alex. Porque nos ayuda a estar fríos en lugares calientes. Muy bien. Astrid. Porque nos ayuda a hidratarnos también. Sí. 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 Vamos a ver, Ángel Yair, que está jugando. Es importante porque la usamos mucho en nuestros hogares. Ángel Yair, pero dice para nuestro organismo. Para hidratarnos. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más me faltó? Diego. Ay, Diego. Vamos, Diego. Porque nos hidrata y porque es buena para nuestros organismo. Muy bien. Henry. Porque es esencial para vivir. Con eso nos hidratamos, nos bañamos y la vamos a hacer. Muy bien. Alejandra, que también se me está haciendo lo inocente. Vamos, Alejandra. Porque es un componente vital para los seres vivos. Es un componente vital para los seres vivos. Muy bien, jóvenes. Por lo general, jóvenes, nos dice, escriba por qué el agua es importante para nuestro organismo. A partir de lo que el agua, acuérdense que es un organismo vital, ya que nos va a ayudar a regular esos tejidos. Y esos tejidos es a través de la participación de la sangre. Y nos ayuda a regular lo que son organismos de nuestro cuerpo, como la digestión, la circulación, la respiración, la reproducción, entre otros aspectos. O sea, incluso, jóvenes, tomarse de ocho vasos diarios al agua ayuda el metabolismo de la digestión, en el cual usted se limpia el proceso de lo que es el colon. Y usted puede ir al baño sin necesidad de estarse metiendo a usted para ir al baño. Entonces, por lo general, muchas veces, jóvenes, el no tomar agua complica la enfermedad de lo que es el colon, que es cuando las tripas, o sea, el intestino grueso, jóvenes, está prácticamente lleno de fecales. Y eso es lo que produce lo que es el malestar, como el dolor en la espalda, el dolor abdominal, que usted no puede ir al baño, no puede hacer sus heces fecales. Entonces, eso es a través de que no desintoxicamos nuestro organismo como lo que es el agua. Por eso es recomendable tomarlo cada diario, ocho vasos de agua diarios. ¿Preguntas hasta aquí? No. Ok, entonces nos vamos a la página 144 y 145 del libro de texto. 144 y 145 del libro de texto y vamos a contestar el Explore. 145 del libro de texto y vamos a la página 144 y 145 del libro de texto. 145 del libro de texto y vamos a la página 144 y 145 del libro de texto. 145 del libro de texto y vamos a la página 144 y 145 del libro de texto. 145 del libro de texto y vamos a la página 144 y 145 del libro de texto. ¿Contestaron, jóvenes? Ok, bien. Tenemos la primera. Perdón, el exploro. Nos dice, conteste. El suelo es una parte esencial de la naturaleza. En él crecen plantas y además actúan como filtro para el agua al retener muchos contaminantes. ¿Cuál es la importancia del suelo, jóvenes? En octavo grado, le comieron la lengua, se las cortaron. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la importancia del suelo, jóvenes? Es algo importante ya que ahí crece la vegetación. Pero según el texto. Acuérdense que esas preguntas ustedes las tenían que contestar según el texto. Es importante porque retienen los contaminantes. ¿Cuál es la importancia del suelo? Bueno, está diciendo el libro de texto que en él crecen las plantas. Además actúa como filtro para el agua. Bien. Y para retener muchos contaminantes. Bien. Mencione una acción para proteger el suelo. No tirar basura al suelo. No tirar basura al suelo. Muy bien. Otra acción. Ajá, jóvenes. No lo puedes dejar ir al recreo. Entonces, ¿por qué no me participan? Fomentar. Fomentar la diversidad de cultivos. Fomentar la diversidad de cultivos. Muy bien. ¿Alguien más? No tirar residuos tóxicos. No tirar residuos tóxicos. Muy bien. Ajá, ¿y los demás? No vamos a salir al recreo hoy, entonces. Ok, chicos. Bien. Entonces, jóvenes, ¿qué es lo que me van a hacer antes de que salgan al recreo? Me van a hacer un mapa conceptual del tema el agua y la formación del suelo. No quiero un mapa conceptual que esté lleno de muchos conceptos, sino que sean puntuales en cosas claves con respecto al tema. Bien. Esta es una tarea, o sea, es la primera tarea, jóvenes, así que los quiero ver a todos trabajando. Entonces, pongan en el cuaderno. Tarea uno, el agua y la formación del suelo. Mapa conceptual, el agua y la formación del suelo. Quiero bien bonito ese mapa conceptual, con buena ortografía. Y recuerden, cosas puntuales del texto. No vayan a escribir todo el texto en el mapa conceptual. Vamos, trabajando. Diego, lo quiero ver trabajando, Diego. Vamos. Gracias. 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 Ok, jóvenes, hasta aquí lo vamos a... ¿Jóvenes? Ok, ya es hora de recreo, así que les queda como de tarea prácticamente el mapa conceptual y les queda evidenciar lo que es el tema que acabamos de ver hace poco. Entonces tienen dos asignaciones para el día de hoy en la clase de ciencias naturales. Ok. Entonces, chicos, nos vemos después de recreo. Así que paguen sus camaritas y salgan a desayunar. Bye, profe. Bye, profe. Vemos.